Hola, señores, ya estoy de rápido, ya se fue un mes y unas cuantas semanas, un mes y como dos semanas de mi operación. El día que me operé fue el día 9 de agosto, ahí fue donde ya todo empezó. Ustedes vieron el video preoperatorio, todos los preparativos, todos los exámenes, las cosas que hay que hacer antes de operarte. Y todavía el mismo día de la operación yo tuve que ir a la neumóloga en la mañana, horas antes de la operación, para que ella certifique que yo realmente lo podía hacer, ya que en mi caso particular yo soy asmática. Entonces la cardióloga recomendó que la neumóloga me diera. Yo creo que fue lo mejor que se pudo haber hecho, gracias a Dios yo estaba bien, estaba en perfectas condiciones para operarme, pero recordemos que cada quien tiene condiciones distintas y es muy importante que esta condición en específico, entonces, sea evaluada por el experto que le compete, para que todo salga perfectamente bien. Bueno, el día de la operación en sí, lógicamente uno está un poquito nerviosa de que todo vaya a salir bien. Yo estaba muy confiada en Dios primeramente, luego en mi doctor y en todo su equipo, pero igual uno siempre tiene como la cosita y la espinita de que, ay, que todo salga bien, que si me va a doler, que qué va a pasar, que si lo voy a sentir, que luego la recuperación. Pero bueno, eso son cosas muy, muy normales de cualquier tipo de cirugía. El mismo día, antes de operarme, mientras ya estaba en la habitación lista para hacerlo, pasó esto. Bueno, tal como yo lo había comentado en el mañanero, me voy a someter a una cirugía. Luego de que me realizara unos estudios donde como cada año, cada seis meses, yo tengo que ir al doctor a chequearme ya que mi mamá, lamentablemente, falleció de cáncer de seno y entonces es una condición que se puede heredar y se puede evitar si no va a tiempo. En esta ocasión, cuando voy al médico, tengo unos quistes, ya van por dos centímetros, ya que el año pasado no me pude realizar ninguna prueba por lo del COVID y lamentablemente entonces ahora están más grandecitos. Me voy a someter a una cirugía, no solamente por lo estético, que es muy bonito y muy importante, sino más bien por salud. Me van a hacer una reducción de las mamas, ya que también el tamaño, en comparación con mi tamaño, es muy desproporcional y lamentablemente he estado sufriendo de los dolores de espalda y aparte de los quistes, así que me van a hacer una reducción mamaria y yo espero nada, que todo salga bien con Dios por delante. Bueno, muchos de ustedes saben que yo vivo sola, así que bueno, como toda súper chica, que yo me la quería dar de que sí, que cuando yo saliera de la clínica el día siguiente yo me iba para mi casa y me iba a valer por mí misma y lo iba a lograr todo, aunque fuera el paso. ¡Mentira! ¡Señores, mentira! Cuando tú sales de la operación al día siguiente, mi hermana, usted no puede ni siquiera comer sola, los brazos no se pueden levantar, más de ahí, que es la indicación del doctor. Obviamente no tienes mucha movilidad en tu cuerpo, tienes la faja posquirúrgica puesta y tienes que tener muchísimo cuidado con todo lo que el doctor te indique, lo tienes que hacer al pie de la letra. Por ende, literalmente no te puedes ni cepillar sola, no puedes ir al baño sola, no te puedes bañar, lógicamente. Por un par de días no te puedes bañar. Te pueden pasar un pañito y todo eso, pero no te puedes dar una ducha en sí, lógico. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces yo como súper chica, mujer maravilla, pensaba así, pero ¡ah, ah! Graso error. Me di cuenta que no se podía. Así que los primeros días fui a una casa de reposo. Bueno, ya estamos aquí en la casa de reposo. Señora, esto es una maravilla. Esto es una manera... ¡Hazte el olor aquí! Es un descanso total, un relax. Esto se llama Diamond Doors. Si vas a hacerte una cirugía y necesitas una casa de reposo, este es el lugar ideal. Aquí hay mucha tranquilidad. Doña Ana, fue la primera que me recibió ahí abajo. Y esto es una ñoñería, señores. Si ustedes no tienen idea, más adelante les estaré reportando todos los beneficios que tiene Diamond Doors. De verdad, el real descanso. Me encantaron. Las chicas del Diamond Doors me trataron de maravilla. Bueno, míralo por ti misma. Señores, miren a Ana ahí. Esa mujer me tiene como una ñoñería que yo no les puedo explicar. Miren el desayuno que Ana me trajo. Esa es la idea. Claro, ¿verdad? De que se sienta como una princesa. Bueno, pues lo ha logrado realmente. Porque dentro del dolor que yo tengo, señores, esa mujer me añoña. Y yo le puedo gritar todo lo que yo quiera y ella lo que hace que me añoña. Sí, esa es la idea, de que cada paciente aquí se sienta bien. Gracias. ¿Se siente bien? Muy bien. Muy complacida. Muy complacida. Así estarán todas las pacientes que vengan aquí a Diamond Doors. Qué linda, gracias. Luego de cualquier operación, obviamente, el doctor tiene que ir mirándote, tiene que ir chequeando que todo esté bien. Y eso se va haciendo con las citas programadas que tu doctor o tu doctora te va a poner. En mi caso, fui a la cita número uno. Lógicamente, uno no parece uno. Estás inflamada, estás todavía muy hinchada, todas las partes que fueron operadas. Tu cuerpo está reaccionando a todo eso. No te puedes peinar por ti misma, no, por lo menos. Así que, sí, es muy normal que uno se vea así como un poquito, como a uno no le gusta ver. Es un poquito descuidada, vamos a llamarle así. Pero es algo muy normal luego de cualquier operación. En mi cita número uno, número dos, número tres, y bueno, algunas de mis citas, esto fue lo que pasó. Bueno, me toca mi cita número dos con el doctor Kling. Vamos a ver cómo me ve y lo oro y hoy estoy robando la idea que ya me quiten el drenaje, señor. Todavía yo como que no me adapto a esto. Así que, nada, vamos a ver qué dice el doctor. Yo me siento súper bien, creo que está todo evolucionando perfectamente. Pero él tirando la última palabra, la voz autorizada. Ok, mis citas número dos. ¿Doctor, qué tal? Va evolucionando bien, ella es obediente, pero va evolucionando muy bien. Gracias a ella vamos progresando muy bien, ella está súper bien. ¿En qué hora se sugerió? En todo, pero, a una sí. ¿No te lo sé chismoso? Yo he hecho todo, entiendes. Él ha hecho todo bien, soy yo de mamá. Ah, tú ves. Bueno, acepto que no he bebido la suficiente agua. Exacto, eso sí, eso es verdad, eso es verdad, seguramente no te voy viendo agua. Pero que yo no sabía que veo que beber tanta agua, señores. No hay que hidratarse de que dos botellitas de agua, es una cosa. Sí, después de una cirugía tendré que consumir por lo menos entre 12 a 13 vasos de agua al día. Ah, tú ves. Y yo, honestamente, no lo sabía y por eso no lo estaba haciendo correcto. A partir de ahora ya veré que vengo súper hidratada. Vamos a creerlo, ese día. Ah, gracias. Bueno, ya, mi querido doctor me revisó por tercera vez. Ya me permitió lavarme el pelo, se nota lo diferente a la verdad. Por favor, ¿cómo ven mi policía? Ella va muy bien, mi gente. Gracias a Dios, todo va positivo. Me siento muy, muy feliz. Bien, recorre la verdad en la acción. Ay, gracias, de verdad. Ay, manejar. ¿Manejar dónde? No, olvídate de tu vehículo. Necesitas que te lleves a donde vayas a ir o quédate en tu casa tranquilita, a menos que tengas que ir a una cita médica, a los masajes linfáticos y todo eso. ¿Por qué? Porque no puedes manejar. Luego de que ya el doctor te autoriza, generalmente, luego de los 21 días o 45 días o 30 días, eso va a depender de tu doctor y de lo que él entienda que tú puedes o no hacer, también de la mano de tu recuperación. Entonces, hay que buscarle la vuelta a manejar. Porque cuando el doctor me dijo que sí, no me puedo poner el cinturón, obviamente el cinturón no puede jamás en la vida, pues, rozar ni pegar del área de los senos, que fue el área operada. Entonces, hay que buscarle la vuelta, porque, ajá, y si te agarra la autoridad sin cinturón, ¿qué tú le vas a explicar? ¿Le vas a decir, me operé? Bueno, te va a decir, pues, si usted está operada, no maneje. Yo le busqué la solución, señora, como buena dominicana. Miren lo que yo hice. Cuando toca, toca. Y cuando hay que improvisar, hay que hacerlo. Bueno, miren para lo que yo utilizo, este cojincito, que es el que usamos acá en el cuello. Y, miren, me está sirviendo para permitir que el cinturón se mantenga alejado de mis pechuguitas, que están, ¿verdad?, recién operadas. Entonces, ya el doctor me autorizó a manejar, pero cuidando que no se vaya a pegar el cinturón de mis senos. Así que, nada, aquí vamos. Here we go. Me siento hasta rara manejando ya, después de tantos días sin poder hacerlo, casi un mes sin poder manejar. Y, bueno, y en esta condición también es un poco extraño, ¿no? Pero, pero estamos haciéndolo, le estamos dando. Realmente no estoy saliendo. Cuando yo solamente salgo a hacerme las terapias de los masajes linfáticos, el ultrasonido, y ya. Y cuando me toca cita médica, solamente a eso estoy saliendo a más nada. Pero, hay que hacerlo. Bueno, no todos los cuerpos reaccionan igual. Luego de una operación, algunos salen más rápido, otros son un poquito más lentos. A otros les salen quizá algunas cositas en la piel, alergias. Y, bueno, hacen reacciones que tú no te lo imaginabas. En mi casa, pues, mi rostro sufrió un pequeño, si le podemos llamar así, salpullido. Por llamarlo de alguna forma. Es como si fueran muchas espinillitas, pero era más bien como una reacción luego de que se saliera la anestesia. Todo esto lo causa la anestesia. Y yo resolví fácil. Me fui para donde mis niñas de energía vital activa. Y ahí ya me estoy dando, y me seguiré dando, mis tratamientos faciales. O sea, que no hay algo tampoco que no se pueda resolver. Uno puede ir a su estética favorita. Tu doctor también te pudiera indicar algo. Y entonces aplicarlo para resolver ese problema. Y ahí que me añoñan. Luego de un procedimiento quirúrgico, entre la anestesia, los medicamentos y muchísimas cosas que obviamente son normales. Y lo principal, el cambio del cuerpo. Porque obviamente tu cuerpo tiene que sanar todas las heridas. Tiene que sanar de todo el proceso que es súper normal. Entonces pasan otras cosas en tu cuerpo. Que te pueden ir cambiando. En este caso, mi rostro, miren ahí, cómo reaccionó saliendo como unas espinillitas. Es como si fuera un salpullido más que espinilla. Es muy normal. Entonces, ese procedimiento hay que tratarlo. Aparte de que obviamente hay que darse el trato regular en el rostro y en todo el cuerpo estético. Y para eso, como siempre, vengo donde mi queridísima doctora Eva. Aquí las chicas están ya metiendo mano en buen dominicano. Miren ahí. Y me van a hacer mi rico tratamiento. Vamos a empezar hoy para que esa carita vuelva a como estaba antes de la cirugía. Así que van a ver el resultado pronto. Gracias. 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 Y ya me terminaron mi tratamiento. Miren ahí, protector solar ready. Es un tratamiento así refrescante, ¿verdad? Qué rico. ¿Qué fue lo que tú me hiciste exactamente? Hice un baño de oxígeno. Que consta de un tónico especial para tu tipo de piel y un equipo que rocía oxígeno con el tónico y luego inyección de oxígeno y luego una cúpula con una mascarilla especial para que tengas mayor hidratación y una luz infrarroja. ¿No qué? Casi nada. Miren, no hay dos equipos. Señores, de verdad, yo siempre estamos feliz aquí con Eva, Energía Vital Activa, porque ellos tienen unas aparatologías. Así que se dice, ¿verdad? Sí, aparatologías. Hey, viste, aprendido. Pero unas cosas, señores, magníficas, definitivamente, que ayudan muchísimo tanto para el rostro como para todo el cuerpo. Así que 100% recomendado. Y ahora, a dar un poco de rostro. Yo sé que el proceso es largo todavía, ¿verdad? Pero ya estamos encaminadas. ¿Qué diferencia? Se ve esta brillante la enviado. Claro, hidratada. Claro. Gracias. Es muy, muy importante que tu masajista vaya, si le estás pagando por servicio a domicilio, que vaya a todos los masajes linfáticos. Me imagino que se va a tomar aunque sea un día de descanso, que generalmente es el domingo, pero que sean continuos. Si es que tú tienes que moverte para ir a hacerte los masajes, no dejes de hacerlo. No faltes jamás a tu cita, porque de eso depende que tu lipo vaya teniendo el resultado adecuado. Y que no se te complique, que no se te llene de líquido el área y muchas otras cositas que pueden pasar. En mi caso, yo primero le había pagado a una persona para que fuera a domicilio, ya que yo no tenía mucha movilidad. No quería estar molestando a nadie para que me maneje el vehículo. Entonces yo dije, bueno, prefiero pagarle a una persona para que vaya a mi casa y me dé los masajes. Empezamos muy bien. Los primeros tres días se dieron los masajes muy bien. Luego de esto, entonces la persona falta dos días de los masajes y retoma. Y luego me dice, espérate que no puedo volver dos días más. Entonces ahí tomé la decisión y dije, no, pues tiene que ser algo serio, algo que se haga en los días correctos, de manera continua. E incluso también con un ultrasonido, que es un aparato genial que te ayuda con eso. Y también dándome en cámara hiperbárica, que eso ayuda muchísimo a regenerar el tejido. Así que así lo hice. Fui donde mis niñas de Bose, las chicas de Bose, y ahí pues me dieron el masaje que necesitaba. Como lo bueno no dura, definitivamente, ya hoy es mi último día de terapia, de masajes simpáticos aquí en Bose. No me quiero ir, niñas. No, no queremos que te vayas. Vuelve pronto, por favor. Pero voy a venir, aunque sea sentado y beber café con ellas. Claro. Porque no me quiero ir, niñas. Señora España, la gente, de verdad. Las niñas se la tienen muy bien. Y los resultados se ven bien. Van a conocer a Adriana ahora. Miren, esta es Adriana, la cuña madre de Venezuela pa'l mundo. Digo, todas son de Venezuela. ¡Hola! Ella fue la encargada de que mis masajes simpáticos sean una gloria, definitivamente. De doler todo lo que dolían a las manos anteriores. Se lloró con Adriana. Era literal, era un espada. O sea, miren el aire, miren qué chulería. Y yo me acostaba y me daban mis masajitos. Y la consentí a mí. Pero yo no me quiero ir. No, regálenme aunque sean 10 masajes más. Sí. ¡Jajaja! ¡Casquero! ¡Vaya, mi amor! Bueno, muchas chicas tienen muchísimas preguntas, lo sé Y hasta los chicos también, porque me han escrito caballeros Preguntándome por qué les interesa pues que sus esposas o novias También puedan realizarse este tipo de operación de reducción de mamas Hay muchas cosas negativas que ustedes, los hombres Principalmente no tienen idea de lo que conlleva tener unas mamas mucho más grandes De lo que uno lo puede llevar, el peso le hace muchísimo daño a la espalda Hay muchas cosas también, incluso psicológicas, donde no te puedes poner tu ropa Donde físicamente también andas encorvada O sea, las mujeres que tenemos, o en mi caso tenía los senos muy grandes Sabemos todo lo que eso conlleva Sin mencionar lo principal, que muchas veces, como en mi caso Son senos poliquísticos y hay que estar muy pendiente de esos quistes En mi caso yo tenía muchísimos quistes Que fueron incluso enviados a biopsia para analizarlos Gracias a Dios todo salió muy bien Pero es muy importante que no nos descuidemos con eso Yo misma pensaba que yo tenía uno que otro quistecito Pero cuando el doctor abrió, se dio cuenta que eran muchísimo más de lo que esperábamos Y que de lo que habían salido en los resultados previos a los estudios antes de la operación Y entonces el doctor tuvo que, bueno, ya estamos aquí, vamos a resolver Incluso se redujo un poquito más de lo que se esperaba en los senos Precisamente por eso Porque entonces cada vez que quitan un quiste Es un espacio que va quedando vacío Y bueno, al seno hay que darle la forma Porque en mi caso particular Yo no tengo implantes Me siento muy cómoda, me siento aliviada La verdad que esa fue la mejor decisión que pude haber tomado Y creo que lo hice de la mano de alguien que me da mucha confianza Con quien me siento tranquila Todavía estamos en el proceso de recuperación Que es largo Eso no es de la noche a la mañana Es un proceso largo Todavía a los seis meses se está bajando parte de la inflamación Tanto de la lipo, tanto de los senos Y al año es que los senos vienen a tomar la forma real Ya que va a quedar definitiva Al año O sea que no desesperéis Tranquilas Que el resultado viene Pero es al paso Hay muchas cosas que van pasando durante la recuperación Que uno como que ¡Ah! Y se me va a quedar esa cicatriz Y se me va a quedar el pezón así Incluso hay veces que el pezón está como que Uno para acá y el otro para acá Y tú dices ¡Me quedaron torcidos! No, lo que pasa es que Los senos van bajando al paso Quizá uno se desinflame más que el otro Más rápido Y normalmente tú vas a ir viendo todo eso Pero no es que está pasando nada malo Tienes que esperar Al año es que se puede ver el resultado final Y que también termina de cicatrizar totalmente por dentro Porque por fuera cierras rápido Pero ir por dentro es un proceso Así que hay que tener muchísima paciencia En mi caso Cuando me decidí a operarme Me puse pues en contacto con mi querida Rina Chavarría Que es la facilitadora La persona que me puso en contacto con el doctor Que ella entendía que era el indicado para mí De igual forma Rina pues Te lleva a conocer al doctor Y si te sientes cómoda con él O cómodo Porque también los caballeros se realizan cirugías Entonces es la persona indicada Si no te sientes cómoda Pues puedes seguir buscando otras opciones Y ella te va a ayudar con eso En mi caso La primera y para mí única opción Fue el doctor Clime Enrique y yo Clime Porque cuando ella me lo presentó Me dijo Ve al consultorio Que él te evalúe Y tú también mira A ver cómo te sientes con él Y la verdad que desde que entré Que le dije Hola doctor Me sentí cómoda Dije este es mi doctor Con él es que quiero estar Es un doctor muy tranquilo Muy paciente Es joven Pero con muchísima Muchísima experiencia Y muy bien preparado Excelentemente preparado Certificado también Y cuando hablé con el doctor Me sentí muy feliz Y muy cómoda Él entendió lo que yo quería inmediatamente Me sugirió cosas también Que eso es muy importante Y algo que me gustó Que me encantó La operación estaba programada Para el día 2 de agosto Y él la movió para el día 9 Porque él no quería operarme Hasta que la mastóloga Que es la persona Que iba a ver los resultados De mi sonomamografía De mi mamografía Hasta que ella no me viera Y dijera que sí me podía operar Por los quistes que yo tenía Porque cuando el doctor Vio el resultado Entonces se encuentra Con que tengo muchos quistes Estaban bastante grandecitos también Y él dijo No, no, no Hasta que la mastóloga no te vea Yo no te opero Porque el asunto no es Realizar una operación quirúrgica En este caso estética Porque sí Sino más bien que era de salud Y el doctor así lo entendió El doctor dijo inmediatamente Esto es salud Y es lo primero Lo primordial es Tus senos Por tu salud Y luego pues obviamente Viene lo estético Que no está nada mal En mi caso Se hizo una mini lipo Y una mini abdominoplastía Muy pequeñita Parece más bien Como una cesárea Y a mí me encantó El resultado Todavía obviamente En un mes Y en una semana No ha bajado La inflamación Por completo Eso es un proceso lento Es un proceso Verdad Al paso Llevando la faja puesta Haciendo lo que el doctor Indique Yo sé que tienes Un millón De preguntas Tanto los hombres Como las mujeres Yo quiero responder Absolutamente Todas 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 Las preguntas Que tienen ustedes Los que se quieren Realizar cirugía Los que todavía No están muy seguro Yo quiero responderle Todo Todo lo que puede pasar Pre Durante Post Así que vamos a hacer Un like ¿Qué te parece? Este video Yo lo estoy subiendo Para que tú tengas Una idea más o menos De cómo fue todo el proceso Ya que ustedes Lo han vivido conmigo Y de verdad Que yo súper feliz Y agradecida De que todos Están siempre al pendiente Y estuvieron al pendiente Desde el principio De mi recuperación Gracias a todos Los que han enviado Mensajes No le he podido responder No le he podido responder A todo el mundo Porque imagínense Son muchas personas Pero de corazón Los quiero Y gracias Al pasito Los iré leyendo Así que quiero Responderles a todos Lo próximo Que vamos a hacer Es un like Así que pendientes A la comunidad Que ahí voy a poner El día Y también a mi cuenta De Instagram Por supuesto En arroba Voy a poner el post Para que sepan El día Y la hora Que vamos a hacer El live Muy posiblemente Ahora este fin De semana Para responder Todas sus preguntas Todas sus incógnitas Y todo lo que quieran saber Y te decidas A ver Si te la vas a realizar O qué vas a hacer Con tu vida Y esa operación Que tienes que hacerte Porque la mayoría De las veces Es que uno lo necesita Así que De verdad Gracias a todos Los quiero muchísimo Y pendientes 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 Porque viene el live Mira Ya yo perdí la cuenta Exactamente De que Número de cita Es este Pero de que Me veo más Bella Me veo más bella Realmente El proceso De climatización Ha ido avanzando Estamos ya Haciendo audiciones Para bailar en el tubo En cualquier momento No No diga lo que yo voy a hacer Después de que me recuperes Vienen sorpresas ¿Cómo me ve? ¿Cómo va de verdad Mi recuperación? Mira Todas pacientes Tienen su ritmo Realmente No lo niegan Me hubiese gustado Que tu evolución Fuera un poquito más rápida Pero tú vas bien Todas van a orden Es que soy así Yo me tomo mi tiempo para todo Exacto Claro Hasta para sanarme Grandes videos Blah 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 Blah